...y nos dejan en el castillo para hacer la convivencia. ¿Dónde? 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 El cariño Vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y dicho esto, exhaló su aliento sobre él. Retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamando... Creo que la estaba vendiendo, ¿eh? Si le saca bien... Creo que iba por 1.500 segundos ya, subiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!